Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Suscríbete al canal! Lo invito a arroba canal 13, nuestra cuenta en Twitter, la primera de un 3 con el numeral Música 360. Si quiere recomendar a alguien, si tiene una banda emergente, si quiere estar y hacer parte de este mundo de Música 360, es así de fácil. Bueno, si yo le digo un apellido que es Chamucero, ¿le suena algo conocido, algo familiar? No. No. Suena como tradicional. Bueno. Hay que hay llanos, hay que hay este vallenato. Nada, nada que ver con eso. Bueno, imagínese que esta es la historia de un colombiano, el tipo tenía acá su grupo, sus bandas, tocaba metal, imagínate. Ok. Y era baterista. Y el tipo dijo un día, no, ¿saben qué? Yo me voy a ir a otro país. Se fue a Londres, se instaló allá, se empezó a acodear con los duros de la música y ahora el tipo es todo un teso. Porque en la música existe algo que son los músicos de estudio, que son los que acompañan normalmente a los grandes artistas en sus diferentes obras. Pues bien, este tipo se metió ahí y ha estado al lado de los duros, duros y es un colombiano de pura selva. Mi nombre es Mauricio Chamucero, soy baterista radicado en Inglaterra y llevo tocando más de 15 años. Mis inicios fueron realmente cuando tocaba en la banda de guerra, en el colegio, y pues de ahí siempre ha habido como una búsqueda en la parte rítmica, ¿no? El redoblante, las campanas, pero siempre quería algo estridente, quería como demostrar que pudiera utilizar a los cuatro miembros del cuerpo. Pues obviamente después del colegio y todas estas cosas, estudié en el Conservatorio Cristancho y tuve profesores cubanos y ya eventualmente cuando estuve en Inglaterra estudié en el Contemporary Music Performance en Londres. Y obviamente el camino ha sido obviamente la experiencia, compartir con músicos y técnica y de todo, ¿no? Eso nunca se acaba, eso es infinito, yo pienso que todavía falta mucho por aprender. Cuando yo empecé a estudiar, se me abrió un mundo grande, o sea, le abre uno los ojos, el folclore colombiano sobre todo, da unos fundamentos grandes. Yo realmente soy baterista de heavy metal, pero a mí me ha influenciado todo eso. Inclusive tengo un proyecto en Colombia que se llama The Bounders y ahí quería meterle un pasillo colombiano. Bueno, fue un proceso, entonces obviamente estaba en Colombia y quería salir, quería sacar mi producto, quería darme a conocerlo en otra forma, ¿no? Como pulsar fronteras y mirar a ver qué era, ¿no? Estar firmado, poder sacar un disco que haya una distribución a nivel europeo o a nivel mundial. Y ese siempre ha sido el sueño, ¿no? Y se han cumplido muchos, igual todavía está uno en el camino. El momento que todo pasó, pues buscando, buscando, golpeando puertas, conexiones, mire, yo hago esto. Para un colombiano llegar a Inglaterra no es fácil, a Europa, sobre todo por diferentes razones. Entonces es un proceso que ha sido bastante largo. Pero ese proceso, cuando usted menos se da cuenta, empiezan a salir oportunidades, ¿no? Yo siempre he pensado que el ser positivo y tener uno, la confianza en uno mismo y tener como esa visión de lo que uno quiere, independientemente de todo lo que toca pasar, todo lo que le toca a uno trabajar, que nada es fácil. Entonces, pero lo más importante que realmente lo hace uno y la base es el soñar, el tener eso claro en lo que uno quiere y ahí las cosas se van dando, ¿no? Me he dado cuenta de que lo apoyan a uno mucho en Inglaterra. Es que si te gusta, eres bueno, independientemente, tenga las ganas y lo quieras hacer y te dan la oportunidad. Eso es lo más importante, es mostrar la actitud ante eso y que es parte de tu vida. No me gusta generalizar, pero la gente no cree en sus cosas, no creen que sea capaz de llegar a este punto y no es así. Aquí hay mucho talento y eso es lo que a mí me ha llevado a poder a veces llegar a obtenerse festivales o tocar con diferentes tipos de bandas, de cuanto han sido firmados o no. Pues la primera vez que me dio en el exterior para mí fue cuando fui sesión de Dragon Force, que fue, yo estuve con ellos como dos o tres meses de sesión. Yo me acuerdo que el tour manager me dijo, usted tiene que ir a firmar autógrafo sobre tica, inclusive hay un video por ahí todavía de hace más de 10, 12 años. Y ese día yo no las creía porque yo, ese fue como que yo, uy, o sea, pues se me salió una lágrima, sí, por allá yo solo, sí, para ser honesto, sí, porque pues se me estaban dando las oportunidades en ese momento también como siempre, pero pues nunca había visto tanta gente a uno pidiendo autógrafos y esas vainas y obviamente pues todo en inglés también y era otro, es otro, es una experiencia muy bonita. Poder ver un disco de una distribución en el mundo y en una de las mejores tiendas de música del mundo en Londres, o sea, yo cuando lo vi, yo pues todas esas cosas le llenan a uno mucho y uno dice, bueno, como que se ha valido la pena tanto esfuerzo y tanta lucha y tanta dedicación. Hola amigos, soy Mauricio Chamucero y estás viendo Música 360. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.